Hola, hola, ¿cómo están? Me imagino que por ahí, esperando a Patricia. Hoy día no está Patricia, estoy yo. Soy Pancho. Ahí se están uniendo. ¿Dónde era que encontrábamos esta cosita que queríamos agregar nosotros? ¿Ah? Hay que hacer todas las cosas antes. Esto le está avisando a todo el mundo que Patricia va a hacer un live. Hola, hola, soy Pancho para los que no me conocen y las que no me conocen. Miren, tengo la polera del fandom de Patricia. Aquí estoy representando oficialmente a cada una de ustedes el día de hoy. Vamos a esperar que Patricia se nos conecte. Es decir, que venga a sentarse al lado mío. Hola, Sky. Hola, hola. Ya viene, ya viene. Miren quién está acá. Cabemos los dos. Hola. Hola, gente linda y amorosa. I'm a bit drunk. Why? What are you doing, Sky? Es que ya es la hora. Es la hora, es la hora. Miren, yo estoy súper brandeado. Miren mi tacita. Sky, claro, porque allá en Europa hay cuatro o cinco horas más, ¿no? Qué belleza de camiseta. Sí, hay hartas horas más de diferencia. Cinco. Sí, esta polera la mandaron. La mandaron. Las chiquillas de Tailandia creo que la mandaron. Demasiado tiernas. Oye, mientras se conectan, yo anoté varias preguntas que ustedes hicieron en la cajita que Patricia dejó. Así que mientras se conectan las chicas les voy a preguntar. Bueno, mira, ahí están. Mi actriz favorita. Te amo. Guau, qué belleza. La Nostra Taza, dicen. Bueno, gracias por estar aquí. Esta conversación es para y con ustedes. En un ratito más, alguna de ustedes vamos, claro, son las doce y media hora. Sí, pues, tarde y día viernes. Ahí nos está diciendo Dark Lady, que es una amiga querida. Ya nos hemos ido conociendo a través del tiempo y del espacio lejano. De Argentina. Bueno, con algunas de ustedes vamos a ver si conversamos también o no, Pancho. La idea es eso, invitarlas a ustedes a que se unan a este live, que tus sillas no me dejan. Pero la idea es que ustedes se sumen. Pero antes de hacer eso, quiero leer alguna de las preguntas. Patricia, ¿qué te hace sentir que el fandom esté tan presente contigo y aún con Flaviera? Me sorprende, me sorprende la tenacidad, es alguna buena palabra, con la que me honran, me halagan y el cariño que recibo de parte de ustedes. Es algo importante para mí, es como algo que atesoro, que espero y que siempre y cada día me sorprende. Y es como tener una relación virtual contemporánea con tanta gente que nunca he visto en vivo y en directo, pero que influyen en mi vida, en mi cotidiano, que influyen también en mi estado de ánimo. Mira, ahí tengo, por ejemplo, voy a mostrarles. ¿Qué vais a hacer? Ahí. Se verá. ¿Estás mostrando el desorden que tenemos? No, qué importa en la cocina. Ahí está. Esto que lo mandaron, se ve, a ver, no sé si ve, esto, esto que lo mandaron las chicas de Brasil. Te mereces todo el amor del mundo con esta playlist que escucho con mucho gusto a ratos, a veces. Entonces, ¿ah? Eso. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta, Pancho? Hay más preguntas, hay más preguntas. ¿Qué tipo de música te gusta oír? He cambiado mucho mis gustos musicales, por ejemplo, esa playlist que me mandaron las frasileras, me encantó, la escucho harto. Y no sé si alguna de ustedes me siguen en Spotify, ahí van a ver qué música escucho. Estoy escuchando mucha música clásica en este último tiempo. Y me gusta el pop, el rock. A ver, voy a pensar qué otra música estoy escuchando. Pero en último tiempo he estado escuchando mucho, mucho clásico. Mira, I'm from Indonesia, I hope you are always healthy. Thank you for everyone. If you speak English, let me know, I can translate for you what Patricia is telling you. Sí, eso todavía lo entiendo, ¿ah? Toda esa parte la entiendo. Un poquito hablo de inglés. Si le gusta Madonna, obvio. Sí, pero nunca fui fanática de Madonna. Me gustaba Nina Hagen en los años 80 y 90. Pero sí, la admiro, por supuesto. Me gusta York. Patricia dice, ¿envolverías a interpretar otro personaje gay? Sí, por supuesto, me encantaría. Es más, me habría gustado haber hecho el spin-off de Flaviera. Y haber podido imaginarme cómo iba a ser la vida de Flaviera una vez que ella tuviese su casa con Javiera. Me habría encantado vivir esa ficción. Yo pensaba que Flaviera habría podido hacer una fundación para mujeres lesbianas, para mujeres maltratadas. Esa era mi fantasía. Mira, Patricia, tú eres increíble. Yo soy de, no sé cómo se llama ese lugar, Azerbaiján. Y te amo. Nurika. 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 ¿Dónde está tu ciudad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cerca de ti? Nunca he escuchado de esta ciudad. Azerbaiján. Ok. Sigamos viendo más abajo. ¿Querías hacer el spin-off? Sí, Patricia, ¿le hubiera gustado hacer el spin-off? Sí, me hubiera gustado hacer el spin-off. ¿Qué más dicen por acá? ¿Cambiaste en algún concepto o visión después de haber hecho Flavia? Sí. Por ejemplo, comprendí en algo cómo es la forma en que las mujeres aman o se aman. Eso es algo nuevo para mí. La forma en que seducen, en que cortejan, eso también lo he aprendido a través del fandom. La forma delicada en que se buscan. Eso es nuevo para mí. ¿Qué más cambió? ¿Qué más cambió? Cambió también... A veces cuando uno hace estos trabajos actorales, es capaz de sentir en el propio cuerpo cosas que, aunque sea ficción, se sienten. Tenía en ese sentido también comprender cómo son una relación sadomasoquista como la que tenía con el marido. Eso para mí fue algo que comprendí, porque como pude comprenderlo profundamente. En el fondo, los actores vivenciamos y estudiamos comportamientos, emociones, sentimientos y las atravesamos. Pancho también es actor, así que él también sabe de esto. Es periodista y es actor. Aquí nos dicen, ella está entre Turquía y Rusia. Ah, sí. La grande belleza. Me encanta tu camiseta, Pancho. Sí, yo estoy representando, como lo dije al principio a todas ustedes, con la camiseta de... Ahí. Es que esa camiseta la enviaron ustedes, pero yo no me la puedo poner. Entonces, la abusa él. No puedo andar yo vestida de mis propios fans. Tomanda obvia. ¿Cuándo torne en Italia? Ah, pronto. Pronto. Pero en junio, quizás voy a ir a hacer un espectáculo que se llama La narratrice de film, la contadora de película, basada en una novela de Hernán Rivera Letelier, que hice hace algunos años, ya bastantes años, y que siempre me piden. Es un solo, y creo que voy a ir a hacerlo. Mira, está María Joan. María Joan, hola. Esa sí que tiene hartas horas de diferencia. Está en Tokio, ¿no? Sí. ¿Estás en Tokio ahora mismo? Nos hiciste sentir de todo por tu personaje. Queríamos ahorcar a ese marido y a veces a Javira también. Nadie nos podía hacer sentir mal a nuestra Flavia. ¿Cuándo vienes a México, dicen? Dos veces. Uy, a México. ¿Has ido a México alguna vez? Sí, sí, sí. Fui la última vez, fui antes, justo antes de la pandemia, y quisiera regresar pronto, ojalá a trabajar. Ahí tengo un proyecto que estoy desarrollando y quizás me lleve por allí. Pancho, un placer conocer Chamo, venezolalísima. Hola. Por suerte que sí podemos estar en todas partes, a través de estos sistemas donde la obigüidad nos pertenece a todos y todas. ¿Puedes decirnos, can you tell us about our memory, algo que dejó en ti importante tu trabajo cultural en Italia? Muchas cosas, pero quizás una de las más importantes es la presencia de Chile en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Arquitectura. Eso fue algo que yo de alguna forma impulsé y desarrollé. Y es una cosa que permaneció. Chile antes no participaba activamente en la Bienal de Venecia y ahora lo hace sagradamente. Y hay otra cosa que para las más jóvenes quizás puede ser bonito, interesante saber, y es un premio que se llama el premio ILA Fotografía, el premio del Instituto Italo Latinoamericano, que está en Roma. Y es un premio para jóvenes fotógrafas y fotógrafos under 35 de toda América Latina. Y el premio también constituye una residencia en Roma y eso fue algo que quedó de todo lo que yo hice allá. Un legado. Una de las cosas que me acuerdo. Mira, dicen, ¿sabes que en México están haciendo el remake de Perdón a Nuestros Pecados y han omitido la historia de Meche y Bárbara? ¿La omitieron? Sí. Sí, mira, el tema de Flaviera, el tema de Meche y Bárbara, por ejemplo, el tema de las mujeres lesbianas en la pantalla, en la televisión abierta, es bien censurado en muchas partes del mundo. Yo creo que incluso en Europa no hay tantos contenidos de historias así. Por lo menos me decía un amigo mío italiano, productor de Mediaset, que le parecía muy usado para la televisión italiana una historia como la de Flaviera. A ver si hay otra pregunta. ¿Algún tema que te gustaría actuar en específico? ¡Chuta! ¡Qué pregunta! ¡Qué difícil! ¡Hartos, hartos temas! ¡Hartos temas! ¡Hartos temas! Bueno. ¿Tu vida en este momento en tres palabras? Mi vida en tres palabras. ¡Wow! Yo estoy de ahí tratando de aprender la gratitud, la generosidad y el goce. Esas son las tres Gs de este momento. Hay una historia que me gustaría mucho contar, que es una historia de una novela que se llama Ismael, que es una historia sobre evolución, que es una historia sobre cómo la especie humana quizás ha interferido en que las especies animales puedan tener un mayor desarrollo. Esa es una historia que me gustaría contar, que es una historia de una mujer que queda atrapada en su viudez. Ella es en viuda y ahí se da cuenta de que en realidad ha tenido un matrimonio en donde ella no ha podido, no desarrolló sus talentos. Y esa historia continúa en el más allá. Esa es una historia, es una historia, es una historia, también ahí aparece una mujer con la que la libera. Bueno, las mujeres sabemos liberarnos, las mujeres sabemos en nuestras relaciones de amistad y de grupo, sabemos darle libertad a las otras mujeres, eso es una cosa muy de lo femenino. Pati, ¿puedes decirme hola? Soy de Vietnam y te quiero mucho. Y ella se llama Ban Joa 71. Hola Ban Joa. Ban Joa. Hola Ban Joa. I love you too. I love you too. Después si has ido a Brasil, pregunta. Sí, en Brasil he estado pocas veces. Estuve en Sao Paulo hace muchos años en un festival de teatro. También estuve en Tokio de Janeiro y también estuve cerca de Bahía y en Trancoso. Trancoso, que es una localidad pequeña, mar, muy, muy hermosa. Besitos desde San Marcos, desde Portugal, desde Irlanda, de Argentina, de México. Qué lindas. De muchos lugares. Qué lindas. Chao de Milano, dicen también. Chao de Milano, qué bella. Patricia, Brasil te ama, dice Jennifer. No tengo mucho miedo, ¿verdad? Ahí está la Ingrid, mira, llegó la Ingrid. A ver si la podemos conectar, es una sorpresa que les tenemos. ¿En serio? De la producción, que soy yo. Hablé con la Ingrid y le comenté de este live y la invité. Y ella estaba grabando, pero dijo que se podía hacer un tiempo para venir a saludarla. Ahí le mandé una invitación. La amiga, amiga, amor, mi amor, no te he visto. Aquí, aquí estamos. Estamos aquí gozando, gozando. Oye, pero estás, pero si ya te pasaste. Tú, no, bueno, chau, no es una cosa de nada. No, pero estás precioso, no más. Tú también conociéndole, mi amor. Gracias. Oye, mira, hace tanto que queríamos hacer esto, que al final resulta mejor cuando todo se improvisa. Teníamos ahí un cajón de preguntas que Pancho es el gran organizador. Hola, ¿cómo estás? Mira, ahí están. Gracias, Ingrid. Hay muchas chiquillas. Ahí están. Oye, han venido de todas partes, ¿eh? De todas partes. De Oriente, de Europa, de Portugal, de Argentina, de Irlanda. De México, de Brasil. De España. De ese lugar raro que no puedo pronunciar, cerca de Turquía y Rusia. De lugares exóticos para nosotros. Nosotros también debemos ser exóticas para las asiáticas. Nosotros somos súper exóticas. Súper exóticas. Oye, Ingrid, te voy a repetir una pregunta que le hicieron a la Patricia. ¿Cómo has sentido tú este amor que tiene el fandom para ti? ¿Cómo ha sido en tu vida sentir esta conexión? Eso, sería bonito para ellas. O sea, yo me canso de agradecerles. Sentir el cariño, la fidelidad. Imagínate, ¿hace cuánto terminó la teleserie? Y todavía, mes a mes, nos llega nuestro feliz aniversario, nuestro matrimonio, el cariño. Imagínate, yo tengo un cuadro que nos pintaron, que somos las dos dándonos un beso. Yo lo enmarqué y lo tengo en mi living. Lo encuentro hermoso. Encuentro que el cariño ha sido ilimitado. O sea, siempre le digo que no gasten plata, que uno con los cariños de mensajes basta. Pero de repente tocan el timbre y me llegan sorpresas, unos dibujos, flores. Que es como, es muy bonito sentir cómo entramos al corazoncito de la gente en el mundo, ¿cachai? Es muy especial. Yo pienso que tiene que ver como con las mujeres. Con la forma en que las mujeres se afeccionan, las mujeres quieren, la forma en que las mujeres expresan su cariño. Es tan distinto que el mundo de los hombres. ¿O no, Pancho? Sí, totalmente de acuerdo. Yo soy testigo de todo este amor porque estoy con la Patricia, veo las cosas que llegan a diario y también he visto la Ingrid en sus redes, que también agradece a diario también. Así que soy testigo de este amor. Hay como algo muy delicado, muy... De cómo comprender también, por ejemplo, que un regalo o una flor, por esos gestos, cómo pueden cambiar tu estado de ánimo, tu vida en ese momento, cómo... Y eso de... Aparte, en este caso, de todas estas amigas... Nada. Sin pedir nada a cambio. Puro amor. Pura gratitud. Por eso que yo estaba diciendo... Yo ahora estoy haciendo la gratitud de la gratitud. Porque realmente... Esa generosidad de la que hemos sido parte. Y además, cómo se forma comunidad. Eso también es algo que me gusta demasiado. Cómo muchas Flavieras en el mundo se unieron y son... Nosotros finalmente somos la excusa para crear comunidad entre ellas. Y eso me encanta. Eso es la magia de ser actriz. Es muy bonito. Es como... Es como... Que pasa... Que a través de un personaje, de una ficción, todo lo que puede eso hacer, modificar, cambiar, transportar, trascender... Muy bonito. Sí. Oye, y harto preguntaron por el spin-off. Yo sé que no se hizo. Pero si jugáramos... ¿Qué se imaginarían ustedes? ¿Qué estarían haciendo? Mira, tenemos a Sky. Hola. Sky from Lockdown. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu español? Yo soy muy cansada. Yo woke up at 7. Y yo tenía un muy emocionante día. Porque mi landlady decidió poner su hogar porque era muy viejo. Así que era muy emocionante. Sí. Sí. ¿Puedes preguntar algo de las chicas? Sí. ¿Qué es tu favorita que te hacía? ¿Triba? ¿Qué es tu favorita? ¿Triba? Ah. Ah. ¿Tu viaje? Like, uh, yeah. ¿Cuál ha sido tu viaje favorito? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué difícil! Eh... Para mí... Eh... For me was... Ah, mira. Venezuela. Choroní. Choroní. Eh... Yo fui... Llegué a este lugar, que es un lugar muy típico, en el Caribe. Eh... que es una localidad donde en ese momento al menos no había mucho turismo. Y para mí fue descubrir un mundo muy auténtico y distinto y hacer amistades. Y hacer amistades. Eh... Eso... Conocí porque había familia, gente conocida, entonces me sentí muy... ¿Cómo decirlo? muy impactado en un mundo que podemos llamar salvaje, natural. No sé si le he podido traducir, para... Wild nature. She was amazed about the wild nature that the place. Mira, qué lindo. No hablo ingrid. No hablo ingrid. No hablo ingrid, pero intento. Ok. Yo no lo paso tan bien en los viajes. Tengo que dividir esto. Porque yo tengo crisis de pánico y las crisis de pánico, lamentablemente, el único lugar donde se me detonan son en los fucking aviones. Pero... ¡Oh! Pero yo amo viajar. Me encanta viajar. Pero el avión para mí es un trámite. Es un... Es una... Es una prueba. Una prueba que tengo que pasar. Sé que lo... Lo hago, pero es como kamikaze, porque lo paso muy mal y me descompenso y quedo un par de días más o menos. Pero si tuviera que como que escoger un viaje, yo creo que uno que hice a Panamá, que fue el primero... Fue como una decisión, que yo por eso lo rescato tanto ese viaje. No había viajado por las crisis de pánico y tenía demasiadas ganas de viajar, pero demasiado miedo de subirme un avión. Y que mi hija, que mi hija viera esto. Entonces dije, voy igual. Me voy a ir de viaje porque quiero viajar. Y era el destino más cercano, como con una... Digamos como... El más largo, pero más cercano. ¿Cachai? Panamá. Y fue maravilloso. Fue como un reto para mí. Oye, Ingrid, preguntan ahí en el... Escribiendo si darías un consejo cuando te ha pasado esa situación. Tomas, no sé, respiración. ¿Qué has hecho? Todo. Hago todo. Estirar con una hija pequeña. Respiración. Repetir mantras o rezos. Finalmente, mantener ocupada tu cabeza. Hacer puzles. Es... Ya, bueno. Oye, tienes todo un set. Un set, sí. Muy bien. Pero ahora viajas más o todavía, Ingrid, o todavía te va así. Y tú, Sky, ¿cuál es tu pregunta? Venecia. 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 Para mí, es lo mismo. Yo viví durante un periodo en Venecia para trabajar en el Piennale. Es tan internacional. Wow. Qué envidia. Sí, claro. Que Venecia es demasiado bello. Oye, vamos a dar las gracias a Sky. Thank you, Sky, for connecting today. Bye, bye. Chao. Yo no sé cómo... La pauta. ¿Usted sabe hacer la pauta? You have to close the... I can't. ¿No es ahí? No, no, no. Ella tiene... Ahí está. Ahí, ahí. Ya. Ya, sí. Es que así le damos la posibilidad a otra... Qué bonita. Qué bonitos los mensajes que van apareciendo uno tras otro. Besos desde Cuba. Tienes que... Desde Argentina. Brasil. Eres muy fuerte. Ojalá poco a poco vayas esperando eso, Ingrid. Extrañamos... Extrañamos a la Flaviera. Saludos desde Uruguay. Las más lindas, dicen. Saludos desde la comuna de Nogales, la quinta región. Besos desde Ucrania. Dice acá. Acéptame, soy de Brasil, quiero hablar con ustedes. Ya. M, R... A ver. Sabré hablar en el castellano. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo también. Bueno, Pancho habla todo. Yo puedo inventar. Y si no invento. Por suñol. ¿Cuál era el nombre de la chica? Pídenos, eh... Acá está. Ahí está. M, R, M, R, M, R. México, Uruguay, Nicaragua. No, no. Tienes que pedirlo. Vos se tienen que pedir a nos... ¡Meu Dios! A ver. Vos se... ¿Vos se hay que botar el botoncínio? Ahí está. Hay tantas chicas ahí. A ver. A ver. A Adriana. Adriana. No es... No veo bien. Hello. Hola. ¿Quién es usted? Hoy. Hoy. Te te llamo. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Es... Parma. Ay, me parece que no me voy a... Me parece que me voy a contestar. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? Trabajando. Pero... Estoy en mi tiempo libre. ¿Pero en qué lugar te vengo? En Perú. En Perú. Hola. ¿Cuál es? Somos vecina. ¿En qué parte del Perú? Lima. Lima, Perú. Precioso Lima. Amo. Qué bien. Qué rico. ¿Cómo estás? Un poco nerviosa porque... Estás nerviosa. ¿Qué llamas? Adriana. 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 Adriana, ¿quieres preguntar algo? Sí. Mi pregunta es si les gustaría hacer un spin-off. ¿Cómo nos imaginamos el spin-off? Bueno. Eso, justo lo que estaba yo preguntando a Ingrid antes de invitar a las chicas. ¿Cómo se imaginan este spin-off? ¿Qué estarían haciendo? Flavia y Javiera hoy. Casadas. ¿Qué? Dos años después, casadas, súper felices, con las problemáticas de pareja, de una pareja, es Diana. Con las peleas, con el convivir, con el convivir con una policía, además. Imagínate. Qué intenso es. Siempre llegando tarde. Siempre con tanto... Siempre llegando tarde. Y yo cocinando esto. Estoy igual que... Es como de nuevo lo mismo. Era lo que yo no esperaba. Y alguna... Alguna joven, mujer, coqueteándote. Claro. Sí, porque Flavia... Celos. Celos. Porque Flavia, inventemos. Claro. Flavia salió más tarde del clóset, entonces tendría más cosas. Hoy tengo que recuperar el tiempo perdido. Flavia está como con clases de pilates, y haciendo cosas súper espirituales. Y Javiera suje en la policía. Flavia, entonces por ahí empieza a aparecer una chiquilla joven que la empieza a... Claro. Una Adriana cualquiera. Una peruanita. Una chica de Lima, podría ser, ¿no? Oye, Adriana, te damos las gracias por estar aquí. Que tengas una linda... En Perú son cuatro horas menos. Cuatro horas menos en Perú, ¿no? ¿Qué hora es en Perú? Ah, quizás son las... Ya van a ser las seis. Ah, son las seis. Las seis. ¿Las seis? Dos horas menos. Ok. Que tengas un lindo final de jornada. Gracias. Bye, chao. Chao. Chao, Tiana. Gracias. Ingrid ya escribió el spin-off, dicen por ahí. Igual. Que se escapa Dante. A mí me gustaría que estuviera Dante. Y Dante se escapa de la cárcel. No, no, yo creo que... No es que se escape, sino que con la justicia le dieron menos años y salió. Entonces sale libre y ahí estamos. Y la Miri también. Sería entretenido. Yo las escucho. Hola. Mira, mira, aquí está la chica de... Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Estoy temblando. ¿Hablas español? No, mi amor. ¿Cómo te llamas? Melissa. Melissa. Sí. ¿Y de qué parte eres? Estoy de Brasil. Soy de San Pablo. San Pablo. ¿Paudista? ¿Qué tal? Ingrid de Benistra. ¿Qué lindo? ¿Yo? Sí. Sí, varias veces. Me gusta mucho Brasil. Me encanta. Ah, para ir a Brasil te... Es que son tres horas. Cuatro horas. Claro, no es tan lejos. Para nosotros no es tan lejos ir a Brasil. ¿Y Melissa ha venido a Chile? No. Sí. No, tengo. Tienes que venir. ¿Yo? ¿A qué haces tú, Melissa? Yo hago... ¿De la vida? Sí. ¿De profesión? Yo hago fotografía. Pero que me gusta fotografía, me gustan las personas, los chicos, entonces, es mi pasión. ¿Ustedes tienen muchos fans acá en Brasil? Sí. ¿Sí? ¿Muchos? Sí, muchos. ¿Un Twitter? Sí. Me hacen... Nos escriben cosas muy lindas. Y había un grupo que era muy activo, de chicas de Brasil, muy inteligentes además, muy activas, unas feministas, activistas, porque eran muy interesantes, me enseñaron mucho. ¿Cuál fue la escena más difícil de grabar? La escena más difícil de grabar. Yo creo que la final, porque Patricia estaba bajo el agua, fría, y era todavía invierno acá, estábamos saliendo de invierno, y eran con mucha cosa técnica. Pero claro, era difícil porque tú veías a la compañera sufriendo. O sea, tener que actuar cuando uno tiene frío es súper complicado porque el frío a veces impide que salgan las emociones porque estás tiritando, y la patria estuvo... Y estuvo mucho rato en el agua, entonces... Y era mucho efecto, mucha... Era una escena muy cuidada porque agua con electricidad no juega, entonces los camarógrafos con sus cables adentro del agua, era todo muy... Fue complejo, muy complejo. ¿Para ti también? ¿Esa fue tu escena más complicada? Sí, yo creo que era la más difícil, sin duda. Pero queríamos hacerla, estábamos súper focalizadas en hacerla, en algún momento se pensó en cambiarla para hacerla más fácil para nosotras, pero nosotros quisimos hacerla. En general hubo bastantes problemas que nos fuimos echando al hombro rápidamente, porque también se grabó todo el principio en pleno COVID. Entonces, había mucho temor de que nos contagiáramos, y había que hacer muchos testes y máscara para la mascarilla de los técnicos. Fue rudo, pero teníamos el privilegio en ese tiempo, aquí en Chile había mucha restricción para circular, y nosotros al menos trabajábamos. Eso fue un privilegio, sin duda. Un beso gigante. Gracias. Oye, preguntaban ahí también, ya que hablaron de la escena más difícil, la más divertida, la que se rieron más, la que la pasaron muy bien. Es que en general, yo con la pati me reía harto, porque la pati tiene un humor muy particular, que a mí me agradaba mucho, pero algunas personas las descolocan, entonces eso me daba más risa. Sí, es que yo soy un poco así. Entonces, nos reíamos... Pero fíjate que yo creo que en general nos reíamos siempre, a pesar de estar haciendo drama súper denso, con Velasco nos reíamos mucho. Es que Velasco es muy gracioso. Andrés Velasco es Dante, para quienes no lo conocen, es un gran cometiante. Mucho. Y él tiene mucho sentido del humor. Mucho sentido del humor. Así que él ayudaba a que todo fuera más liviano. En general, los equipos, el equipo era un equipo unido, muy afiatado, mucha confianza. Y también en las escenas íntimas, también nos reíamos harto. Sí. Y lo pasábamos bien. Y nuestra confianza. Mucha confianza. Y me dio como, dámame la mechuga, súbemela aquí, dámame la guata. Y que no sé qué, entonces nos reíamos mucho. Nos pasábamos bien. Algunos consejos para alguien que esté comenzando su carrera de actuación, preguntan por acá. Oh. Que disfrute. Que disfrute. Sí, que no te digan que no se puede. Se puede, todo se puede. Y es una profesión difícil, porque hay una gran parte que va a depender de la fortuna. Pero sin duda vas a aprender mucho de ti mismo, de ti misma. Sí. Seguramente hay que ser como ser humano. Así que es como... disfrutar. No pensar en las notas. No pensar en las notas. A mí me costó eso. Creo que uno da un paso importante cuando está estudiando teatro, cuando deja de pensar en las notas, en el resultado. Creo que es importante hacerlo a mil, disfrutarlo, y desde ese convencimiento uno va creciendo. No esperar. Y atravesar la experiencia, claro. Entregarse sin estar vigilando. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, estar en la presencia. En la presencia sin mirarse. Saludos desde Alicante. Gracias. Son tantas personas. Desde Australia. Patricia, ¿te recuerdan de su cupira y aquelarre? Mecloncito, dicen por acá. Ay, a ver, dale. Ingrid, ¿ya conociste al bebé de Valen? Y Sofí preguntan. Y he estado súper pendiente de sus historias, de cómo va ahí agarrando fuerza. Ya, o sea, lo he conocido por redes, digamos. Sí. Desde Canadá también. Siempre quise estudiar teatro y no pude. Aún no pierdo la esperanza. No pierdan la esperanza. Yo estudié teatro a los 34, para que sepan. Sí. ¿Se puede? Se puede. Sí. Gracias por el regalo de Ben. Este creo que es Armani. Oh, todo de Italia, todo de Italia. Es que me gustan los ruches. Como digo yo, los labiales de Armani. Ingrid, ¿cuándo vas a visitar Portugal? Vamos a drogarla primero para que se suba a la vida. Sí. Me encantaría. Es muy lindo, Lisboa. Sí, me han dicho. Yo estoy diciendo que es gente muy linda físicamente, los portugueses. Es cierto, Ingrid. De verdad que son lindos. Ingrid, una gran mujer y una persona lejos la mejor. El Pituca sin Luca. ¿Qué más? Saludos desde México. Se me va, no alcanzo a leer todo. ¿Qué hizo que Flaviera fuera una interpretación de mujeres tan poderosas? Yo creo que es una conjugación grande de guión, primero. Pablo y Llanes. Y el guión. Sí. Y el puto. Del puto. De los dos. Después una visión con la dirección. Las interpretaciones nuestras. Y de ahí empiezan a ser magia. Hubo harto coraje en escribir y en interpretar esa historia. Porque imagínense ustedes que al inicio incluso cuando empezamos a grabar, que estábamos en plena pandemia, como les decía, se nos sugirió que no era necesario que nos besaran. Y saltábamos las dos. ¡No! Imagínate la historia nuestra, pero sin darnos besos en la boca. Imagínate qué cosa más aburrida. Besos en la boca, es cosa del pasado. ¡No! Entonces, también hubo coraje en interpretar esta historia con mucha verdad, con mucha desinhibición, con mucha harta verdad, con mucho, digamos, sin miedo. Yo creo que hubo mucho coraje. Y por eso que la historia quizás trascendió. Tuvimos cinco meses parados en pandemia guardados. Entonces, Patricia y yo, cada una por nuestro lado, sin ponernos de acuerdo ni nada. Muy obsesivas con nuestro trabajo, llegamos con 40.000 referentes de películas del mundo, que cada vez que había una escena, nosotros teníamos 20 ideas que queríamos hacer, que queríamos proponer. Entonces, siempre tratamos de ir un paso más allá. Que eso fue muy entretenido, que además, Pato González, que era el director, nos dejó jugar. Y se arriesgó. Y Belén. Se arriesgaron, además, sin censurarnos. Sí. Eso es algo súper importante. No hubo ahí censura. Entonces, lamentablemente, muchas veces hay censura. Oye, preguntan cómo son los besos de la Ingrid. ¿Cómo son los besos de la Ingrid? ¿Qué preguntan, Nico? Uy, con los besos de la Ingrid. Bueno, calugazo. Bueno, calugazo. Sí. Buenos besos nos dimos. Claro, no hay cosas aquí. No hay cosas. Justo y Pablo, que hoy se convirtieron en magia. Vosotras lo convirtieron en magia. Ah, gracias. No sé si habrá alguien más que quiera conversar con ustedes. Para ya ir. La última. La última, a ver. La última pregunta. Vamos a ver. Ya al azar. Ya estamos una hora y cuarto, ¿ah? No, empezamos siete y media. ¿Cómo que no se pasó así? Sí, bueno, es que además, es que es demasiado linda las personas. Y mucho tiempo que no se juntaban ustedes. Hace mucho, por si... Ella parece que se quiere conectar. Yanni, me darían la oportunidad, a ver. ¿Y la Dark Lady está? No, no sé. No, parece que no. A ver, vamos a ver. No, ella está, pero no sé si se quiere conectar, no sé. Vamos a preguntarle. Invitemos a Dark Lady. Linda. Hoy día me llegó un regalo de ella hermoso. Sus dibujos hermosos. Sí, un dibujo de mi hija que... No, no se puede conectar. No se puede conectar ahora. Bueno. Le mandamos muchos cariños. Y a la última, Jenny. ¿Yanni? 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 Que pidió conectarse. ¿Yanni? Ah, ya. Sí, ella pidió. Entonces, está. Sí. Y pregúntala. Ahí está. Yanni se unió. Ahí viene. Hola. Hola. Muy hermosa. ¿Dónde eres? Gracias por visitarme. Mexicana. Mexicana acá. Norteña. Viva Chile, México. Qué linda. Por supuesto. Oigan. Aquí en México, creo que yo... Bueno, no conozco muchas personas como en Brasil que las sigan a ustedes. Pero la neta, la neta, desde que yo vi de mente, híjoles. Pues, se llevaron aquí los aplausos mexicanos de esta mexicana que está aquí. Así que, felicidades, chica. Me encanta. Me encanta cómo hablas. Qué linda que tienes. Ay, gracias. Trato de ser muy animada en mi vida. Así que, yo creo que se irradia. Así que está bueno. Está bueno eso. Se te ve una persona muy alegre. Muy alegre. ¿Dónde eres? Ay, gracias. Qué parte de México. Gracias. Prácticamente trato de ver siempre la vida positivo. Porque, pues, es necesario, ¿verdad? Darse ese refresh todos los días, este, como persona que soy. Entonces, este, verle el lado positivo a todas las cosas es necesario. Así que, por eso, aquí andamos así. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Bien. ¿Tú dónde estás? Chicos, chicas y chico. ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad? Ah, Torreón, Coahuila, México. ¿Cuahuila? ¡Cuahuila! ¡Cuahuila! ¿Así es? ¡Híjole! ¡No, tú sí sabes! ¡El María Chirono! ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien. Tienes ganas de comer comida mexicana. ¡Uy, qué rico! Unos burritos al pastor. Burritos al pastor. ¡Qué rico! Enchiladas, enmoladas. ¿Han probado las enmoladas? No, enmoladas, no. ¿Cómo es? ¿Cómo son? Bueno, es que, a ver, todo se hace aquí con tortillas, ¿sí? Sí. Todo, todo, todo. Con tortillas. Entonces, bueno, la tortilla puede ser con pollo o con queso, o pollo y queso, y le pones mole. ¿Sí han probado el mole? Sí. El mole, se lo echas encima, lo hacen como taquito, se lo echas encima, le pones cremita, cebollita, y ahí está. Esas son las enmoladas, están bien buenas. ¡Vágenme, muerto! ¡Órale! ¡Órale! Pues que ahorita nos comemos una. ¡Qué rico! Oye. ¡Víganme! Yo lo he visto. ¿Quieres saber alguna pregunta? ¿Quieres saber algo? ¡Claro! Sí, 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 sí. A ver, a ver. Yo sé que las dos, pues, en ese momento que estaban haciendo las grabaciones de Demente, tenían pareja. Bueno, Patricia, tienes a tu esposo. Ingrid, creo que tú tenías pareja. No recuerdo. Bueno, quiero ver, si me pueden responder esto. No, pero no. ¿Cómo fue para tus parejas el hecho de grabar escenas lésbicas con una mujer? ¿No? Porque, pues, yo creo que ha de haber sido muy, muy, pues, raro para ellos experimentar como que eso y verlos en pantalla todavía. Digo, para nosotras las mujeres creo que es más sencillo. La verdad, porque tú haces de amigas, ¿no? Y yo creo que ustedes dos hicieron como esa conexión y esa amistad muy, muy linda. Entonces, este, creo que, por el lado de los hombres, no sé qué tan difícil fue para ellos. A ver, ¿qué dijo Andrea? No, Andrea yo creo que se pone un poco también, hasta, un poquito, poquito, poquito celoso, hasta de los regalos que me mandan ustedes. Yo creo que no dice mucho porque es un hombre muy discreto, reservado, entonces no va a hacerme una escena, pero sí, yo creo que él prefiere no mirar mucho. Ok, ok. ¿No vio la... Pero trata de no ver mucho, ver un poco, un poquito. Yo creo que en general, bueno, él hizo teatro cuando fue joven, profesionalmente, entonces conoce el mundo nuestro, y por lo mismo sabe que es muy peligroso. Sí, 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 yo creo que ha sido de saber, definitivo. Sí. Y en el caso de Ingrid, además tu hija es grande, Ingrid, entonces. Me pasó un poco lo mismo, yo creo que para las parejas nunca es fácil verte en escenas íntimas con otra persona, sea mujer o sea hombre. Entonces a mi pareja de ese minuto tampoco le gustaba ver las escenas íntimas. Veía, pero le daba nervio. Pero no había mayor tema. Ok. Sí. Bueno, bueno, yo también soy actriz, soy cantante aquí de México. Estoy empezando a ser actriz, ¿ah? Ahí anda, ahí anda haciéndome... ¿Qué estilo? ¿Canto? Sí, soy cantante de ópera, metosoprano. ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Es para que nos cante algo! ¡Ah! ¡Canta! ¡Canta! ¿Dónde? Bueno, si he calentado voz acá, es que les voy a cantar este... Algo chiquitito. Chiquitito. Y así. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Qué linda! ¡Qué linda su energía! ¡Gracias! Y entonces es muy padre conocer como que ese lado de también, en un momento dado, que pues si yo empiezo en todo este rollo, e ir creciendo, pues saber acerca de cómo se comportarían hasta las parejas, ¿no? Entonces creo que hasta cierto punto sus parejas han sido bastante comprensivas, porque las escenas de amor estuvieron intensas, muy buenas, y fueron muy buen trabajo, la verdad, mis respetos para las dos. Y desde que vi de mente, yo las sigo, así que muchas gracias por regalarnos eso. ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Por tu voz, por tu energía, por la buena onda. ¡Gracias! Gracias, chicas. Espero que les haya dado tantita alegría en sus vidas, que es lo que busco siempre. Y pues ahí las andamos siguiendo, chicas. Me encuentran como Jan y Gas, para los que quieran. ¡Síganla! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Que te sigan! Bueno, ahí ustedes se van organizando. Ustedes también, chicas, ¿eh? Les mando un gran, gran abrazo desde México, y cuando quieran venir, avísenme, y nos vamos por las almohadas. ¡Sí! Eso, muchas gracias. Un beso. Gracias. Bye. Bye. Ustedes cierren esto. Bueno, Ingrid. Cierran el boliche ustedes. Cerramos el boliche. Con mucho cariño. Primero, yo porque es tu invitación. Gracias primero por dejarme sumar a este live que tú hiciste. Imagínate el gusto de poder compartir todas estas bondades, este amor, este cariño contigo. Qué rico. Sí. Gracias, Pancho, por ahí escribirme y hacerme saber. Nada, te adoro, te admiro. Estoy esperando tus cartas. Que saques tus cartas de tarot y todas esas cosas, porque veo todo lo que haces. Todo. Yo también, mi amor, veo todo. ¿Cómo están tus perros? Ay, ahí están. Están más ricos. Mi hija, ¿no? No. Estoy bien, estoy tranquila. Ya no. Vamos a ver por ahí prontito. Gracias, amigas. Y gracias a toda la gente. Por el amor. A toda la gente linda del fandom. Por la fidelidad. Muchísimas gracias. Por el cariño. Por querernos. Así de gratis. Gracias. Ya, por amor. Besos. Hasta la próxima, chiquis. Chao. Chao, chao. Besos de Chile para el mundo. Chao. Eso. Chao.